Muy buenas a todos. Hoy se acaba de programar un nuevo personaje, para la última Custom Knight. Así es. Estamos hablando de, Scraptrap, o el Springtrap madreado. Ahora pasemos con el mensaje de Scott McDonald's. William Afton. También conocido como Scraptrap, Afton, tiene la distinción de tener la mecánica más simple del juego, pero también la más temible. Solo atacará una vez por noche, y no habría manera de saber de antemano cuando ocurrirá este ataque, o si sucederá. Siempre atacará desde el respiradero en la pared derecha, y cuando lo haga, habrá un violento clamor en la ventilación, y las luces parpadearán. Cuando esto suceda, solo tendrá una fracción de segundo para cerrar la puerta de ventilación, o su carrera terminará con Afton gritando en su cara. Bien como escuchamos, Afton solo hará un ataque por noches, y este se colará por el respiradero. Respiradero. Pero mira esa referencia dormitavis. LOL. La manera de que Springtrap no nos joda. Es solo cerrando el respiradero, en una fracción de segundos. Y si no hacemos esto, Afton nos cantará una canción de dormir, XD. Y este fue el mensaje de Scott. Si quieres, puedes dejarme tu opinión acerca de la jugabilidad de Scraptrap. Y pongan el hashtag, se te va el tren Scott, o where are Springtrap. Y nada más un saludo.